Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Vamos! ¡Hoy jugaremos a Save the Game! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes chica! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! ¡Dispara chica, dispara! ¡Ese es un Fabi malvado! ¡Soy el Gatotón y este es un nuevo capítulo de Save the Game! ¡Chica, sí, chica! ¡Pasa por ahí! ¡No tienes café! ¡Eso sí que ha sido un gran salto! ¡Qué bien lo haces, chica! ¡Wow! ¡La chica también sabe hacer magia! ¡Es fantástica! ¡Oh, Dios mío! ¡Han estado a punto de asesinarla con los cuchillos! ¡Pero se ha salvado! ¡Menos mal! ¡No! ¡Cabeza caballo! ¡Ese hombre es un malvado! ¡Siempre va a dejar vuestra! ¡Y ahora viene perro! ¡Ha sido un pano salchicha! ¡Qué divertido! ¡No! ¡No, papi! ¡Adiós, papis! ¡Sí! ¡Hemos conseguido completar el primer nivel! ¡Está muy oscuro! ¡No veo nada! ¡Lo enfrentaré con esto! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha explotado todo! ¡Me ha explotado todo! ¡Por favor, hazlo bien, chicas! ¡Podemos morir! ¡Vamos, Dios mío! ¡Adiós lo estate! ¡Menos mal que esa chica se pare Like, sabroso! ¡Ja! ¡No! ¡ikerabora tan feliz! ¡Menos mal que esa chica se parece lista! ¡Si no estaríamos de estar muastros! ¡No, es dinamita! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡La chica ha explotado! ¡Y tengo que volver a perder! ¡Dios mío! ¡Vamos, chicas! ¡Recuerda todo lo que has hecho bien! ¡No tenemos que superar esta prueba! ¡Recuerda que la dinamita explota! ¡No hagas eso! ¡Untiliza la otra! ¡Así es, chicas! ¡Ese vagón me ha solucionado todos los problemas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese idiota malo conmigo! ¡Por favor, no te vayas a asesinar, hija! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay más componentes de esta tribu malvada! ¡No puede ser! ¡Viene tras mí! ¡Ah, vamos, chicas! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Vamos! ¡Tienes que acabar de nuevo con toda la tribu! ¡Pero hazlo bien! ¡Haz bien esos acertijos! ¡No podemos fallar más! ¡Cuidado con su cueva! ¡Cuidado! ¡Bien, chicas! ¡Hemos llegado al oeste! ¡Ten mucho cuidado! ¡Aquí! ¡Te puede pegar un pistolazo! ¡Aquí! ¡Brino! ¡Como se dispare esa bala puede acabar contigo! ¡Te sacarán todos esos! ¡Por favor, chica! ¡Bosta! ¡Ahí! ¡Sí, hemos vencido! ¡Oh, Dios mío! ¡Llegan los acertijos difíciles! ¡La chica puede ser electrocutada! ¡Debemos de saber lo que sale en la pantalla! ¡No! ¡Me has ido a todo el gutado! ¡Me has ido a todo el gutado! ¡No! ¡Por favor, atienta, chica! ¡Son unos guantes de molleo! ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Menos mal, chica! ¡Sí! ¡Se ha electrocutado ella! ¡Vamos a la siguiente prueba! ¡Eso tiene pinta de ser! ¡No sé qué es eso! ¡No sé qué es eso! ¡No sé qué es eso! ¡A lo que será! ¡No! ¡Me habéis desmayado! ¡Me habéis! ¡Me habéis! ¡Se me está complicando mucho esto! ¡Cada vez más complicado! ¡Los objetos no se ven bien! ¡Estoy teniendo muchos problemas para superar esta fase! Sí. ¡Vamos a la siguiente prueba! ¡Necesito que sea un poco! ¡Quietas que sea un poco! ¡Tenemos que se ven! ¡Vamos a terminar con esa malvada! Ay, Dios mío, tengo la contigo casi a punto Estoy a punto de superar los brazos y está complicando mucho Eso puede ser una ganada No, fallado, 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 tengo que volver al final de mi principio, no puede ser Pero ya lo tengo, ya lo tengo, ya sigo por superar esto, lo voy a superar, lo superaré todo, lo ganaré muy bien Conseguiremos la paz y salvaremos a la chica Vamos chica, por favor, no te dejes, escápate de ahí, sé que estás atrapada pero tienes que salir de ahí como sea Es muy complicado lo que está sucediendo, la chica no se puede ir de ahí, está atrapada la anilla Pero yo tengo miedo, tengo mucho miedo Sí, la chica ha vencido, si es que es la mejor ¡No que es la chica no se puede ir de ahí, es que si es la chica no se puede ir de ahí, está atrapado el auto ¡Oh, David, un golpe de robo! Y este no tiene muy buena pinta, seguro que quiere lo malo conmigo ¡Me he caído en los niños, está por trabajo! ¡Es una luna, tiene que ser una luna y un sol! ¡Se ha caído, Dios! ¡Eso puede ser un tambor! ¡Oh, Dios mío! ¡No es una mojita para este callado! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Esta vez sí lo voy a conseguir! ¡Los ganaré a todos! ¡Están mimando concedido! ¡Están mimando salvar a la chica! ¡Chica, aguanta! ¡Yo te salvaré! ¡Vamos, chica! ¡Has acertado! ¡Es una pobreza! ¡Es un loco! ¡Es un loco! ¡Es un loco! ¡Es un loco! ¡Estáelfenlo con esto! ¡Estáelfenlo con esto, chica! ¡Sí! 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 ¡Conseguido! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a tirar ese hombre al agua! ¡Tírale con toda tu fuerza, chica! ¡Estamos a punto de vencer! ¡Estamos a punto de pasarnos! ¡Sí! 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 ¡En un limón! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Conseguido! ¡Sí! 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 ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete al canal!